Hemos abierto el vivero para toda la gente que quiera participar, venta de cada stand que tenemos, que hay de todas clases de plantas. Yo pertenezco a plantas medicinales y a huerta. Huerta colaboro con huerta. Más allá de que las personas puedan llegarse al vivero, conocerlo, poder compartir con ustedes, además de la venta, también van a aprender un poco de las plantas, ¿no? Porque ustedes van como asesorando. Sí, exactamente. Al que quiera le damos un poco de asesoramiento. No muy mucho, pero bueno, para eso están los profesores, pero nosotros sí, también le damos un poco de asesoramiento. Usted cuando asiste al taller, cada miércoles, ¿qué actividad realiza puntualmente? Yo los días miércoles me dedico más a huerta, que es donde hacemos los almácigos, después hacemos el trasplante de plantines y también después el riego de eso, también es la parte que yo ahora estoy colaborando con ellos. Casi en plantas medicinales como que es poco que estoy yendo ahora. ¿Qué significa para usted poder venir a compartir con un montón de amigos y amigas a esta altura, no? Sí, es muy lindo. Es como, vendría a ser como una segunda familia que nosotros estamos acá, porque sí, somos todas personas ya mayores y nos gusta muy mucho, por lo menos tenemos esas amistades, también se festejan los cumpleaños, después las actividades que hacemos también, así al aire libre también. Aquellas personas que por ahí puedan mirar esta nota y estén con la duda de sumarse o no a este o a otros talleres, ¿usted qué mensaje le podría decir? Yo sí, yo toda persona adulta mayor, que lo bien que podría ser porque se distraen, y hay muchos talleres, acá es todo parte del vivero, ¿cierto?, pero hay muchos talleres. Sí, de quedarse en la casa, no, yo siempre les digo yo, así, gente amiga que tengo, o gente conocida que es muy lindo participar acá, al que le gusta, y ahí puede ir a cualquier grupo acá para venir, porque hay muy muchas actividades acá para hacer en el vivero. Estamos en unos tiempos actuales donde la educación pública se ve atacada profundamente, ¿qué mensaje, qué reflexión usted nos podría dar acerca de ese tema, de todo lo que brinda la educación pública? Sí, nosotros acá, también uno defiende todo lo que sea lo público acá, porque esto es una gran distracción también para la gente, y bueno, también para todos los profesores, todos los no docentes, toda esa gente, que ojalá que se pueda seguir adelante con todo esto, que es lo público, es muy lindo, y bueno, y la gente se distrae muy mucho lo que es acá, todas estas actividades que hacemos nosotros, y somos varios acá que tenemos en el vivero. Estas actividades, si no lo brindara la educación pública, la Universidad de Río Cuarto, ¿usted considera que toda esa gente la podría realizar en otro lugar, o no? Hay otros lugares que hacen, pero acá como en la universidad, no, yo estoy chocho, yo hace ocho años ya que estoy acá, en la universidad, y siempre van renovándose gente, y están las gentes de tantos años, ¿cierto? Pero siempre van renovándose gente, vienen todos grupos nuevos que uno los integra también, en cada actividad, porque hay ciertas actividades de bulbosa, de cactus, hay de flores, todos esos grupos, el que quiera ir, se los integra ahí, cualquiera de las personas que quiera integrarse ahí.